Hola amigos, soy el patito cuchudli. Antes de comenzar quería recordarles que se suscriban y dejen un rico like para que mi kiosubitz me lleve de vacaciones al lago. Jiji solo quería decirles eso, comencemos con el vídeo. Me pica la nalga izquierda. Déjame dormir, no jodas. Oh mames me duelen los pies y vengo bien cansado de trabajar, ya quiero irme a mi camita a dormir. Ey 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 pero que está pasando aquí, que hace el vecino en mi cama. Ah lo siento bro, no sabía que hoy venías temprano del trabajo. Ah Jorge, te prometo que todo esto tiene una explicación o es lo que parece. No hace falta que me expliquen nada, ya se que me engañas con el vecino, vieja infiel. Mira, lo que pasa es que yo acompaño a tu esposa porque le da miedo que se le aparezca el coco mientras duerme. Así es Jorge, el dice la verdad. No me crean tan pendejo, ven aquí perro ahora si me enoje, te voy a romper la cabeza. A mi nadie me pega te voy a poner a respetar, ya vas a ver conmigo no te metas la voz. Lago de mi casa, cachetes de puta. Te voy a dar tu merecido por mamón. No ya, ustedes dos dejen de pelear. Él empezó, yo no hice nada malo. Nadie te mando a meterte en mi casa. No ya, se me callan los dos, vamos a solucionar esto. Yo sé cómo solucionar esto. Te reto a un pvp manco, ahí sabremos quién es el mejor. Rato hecho, ahora si te voy a humillar, te dejaré 7-0 y te daré todo rojo todo capa. Deja de ser tan bocón, no te confíes porque yo seré quien te deje 7-0. Lo que quieran, imbéciles. Bueno manco, adiós, me voy a poner la sala pinche botsito jejejeje, soy el mejor. Momento, ¿y yo para dónde voy? Si mi casa es aquí xd. Jiji, voy a darle su merecido a ese manco y me quedaré con todo. Ven aquí pelo de rata, toma, sas para el piso mi loco. Te voy a dejar sin casco, aquí voy, super salto insano. Eso fue pura suerte, ahora sí que te mató cachetes de burra. Mejor cállate jajaja, ahí tienes para que te sobes, le desinstale el Windows XD. Ya me cansé de tu cochina escopeta, ven aquí porque te quemó ese chaleco. ¿Algunos centímetros más tarde? Sas, toma en todo el chaleco jajaja, no sirves para nada. Acércate aquí, punchas escopetazo en la cabeza, soy bien insanity. Super Thompson de la muerte al ataque, eeeh. Que te calles dije, ahí tienes otro en la cabeza para que aprendas a respetar a tu vecino. Jajaja, esto fue muy fácil, le gané demasiado rápido, o si o si soy el mejor del mundo. Esta vida ya no tiene sentido, me quitaron a mi esposa, siempre me humillan en los pbp y soy la burla de todos, estoy muy triste. Oye bro, jajaja, pinche manco, ¿a ti fueron el que humillaron 7-0? ¿Su a ti que te importa? Jajaja, voy a llamar a mis amigos para que vengan a reírse de esto. Jódete. Jaja, pero que manco. O manchas te pasas de manco jajaja. Pero que inutil jajajajajaja. Jajajajajajajaja. Jajajajajajajaja. Ya dejen de burlarse de mi, cual fue el mal que yo hice, hirieron mis sentimientos, adiós me voy a llorar debajo del puente. Oye ven aquí manco, aún no terminamos. Au au au, pero que triste mi vida, ya no aguanto más este sufrimiento. El este manco yo pongo la sala ven aquí. Ah ah ya déjenme en paz. Pues parece ser que ya los perdí. Mejor me voy a esconder antes de que vengan más personas a molestarme. Y bro, ven aquí que tengo que decirte algo. Ah y quien eres tú, que quieres? Ah y quien eres tú, que quieres? Me contaron que tú eres muy manco y todos se burlan de ti. Si, y eso a ti que te importa? Mira bro, yo no vine a reírme de ti, yo te puedo ayudar a que veas todo rojo a la cabeza en tus pvp. A ver y como puedes ayudarme? Mira, yo trabajo con el mejor traficante de hack de todo bermuda, si quieres te llevo con mi patrón para que te ayude. Bueno, eso suena interesante. Entonces ven conmigo, ven vámonos en mi auto, yo te llevaré. Bueno ahí voy amigo, que bonito auto tienes. Si si como sea, escúchame una cosa. No quiero que la policía se entere de nada de esto, si llegas a abrir la boca te meterás en varios problemas. Está bien, prometo decirme una cosa que es acasado. Pero que inútil, jajajajaja. Porque voy a subir la velocidad. Jajajajajaja. Ah, espérate imbécil, ve más despacio. Listo, pues ya llegamos, es aquí, arriba en el segundo piso está el patrón, ve a hablar con él. Ok, ya voy, muchas gracias por traerme. Y si como sea, apúrate y no hagas nada tonto. Bueno vamos a ver qué pedo, espero no meterme en problemas por esto, tengo miedo. Hola buenas, ¿usted es el patrón de este lugar? La, así es, ¿a qué se debe tu visita? Pues mira, es que me dijeron que tú puedes ayudarme a dar todo rojo todo capa y ganar mis pvps. Ya veo, así que tú vienes por algo de meca. Bueno, dime que tienes rápido. Tengo un mega hack antibaneo. Esto hace que la mayoría de tus tiros vayan a la cabeza y des todo rojo sin que nadie sospeche que traes hacks. Está bien, ¿me sirve, precio? Este hack vale 250 dólares. Come su dinero señor, ahora démelo mío. Muchas gracias por su compra y confiar en nosotros. Venga, espero que lo disfrute y gane todas sus partidas jeje. Muchas gracias, espero que esta cosa funcione. Funciona 100%, vete de aquí rápido antes de que la policía te agarre con esos hacks. Está bien, adiós señor. Jiji llegó la hora de cobrar venganza, ahora yo seré el más sano de la región. Soy el rayo McQueen. Ajá, qué bueno que nos deshicimos de ese tarado de Jorge. Así es, ahora podemos estar tranquilos los dos sin que nadie se intrometa. Eje, qué felicidad, eres el mejor, te quiero. Ahora si ese idiota me las va a pagar por todo lo que me hizo, lo haré sufrir por todo. Ey, 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 oye tú me he venido a pedirte la revancha, quiero otro pvp. Ah, Jorge no te cansas de andar jodiendo, lo nuestro ya se terminó, no quiero volver contigo. Jaja, yo ni siquiera vine por ti, no me importa andar con viejas infieles. Yo he venido a vengarme de este cachetón, quiero un pvp de revancha. Es bien fastidioso, vete de aquí, yo llamo a la policía. Tranquila cariño, déjalo, le daré su revancha, lo humillaré de nuevo. Ah, me tienen harta con sus pvp, yo mejor me voy. Coloca la sala, manco ni un brillo. Esta vez sí te ganaré. Tendré piedad, acabaré con este sujeto rápidamente jajajaja. Bueno, otra vez tendré que humillar a este manco, jajajaja. Ajajaja, pero que botsito, no duró ni un minuto con vida. Eso fue puro tiro de suerte, ahora sí te voy a mandar para el lobby, jajajaja, este imbécil trae algo. Eso te pasa por roba esposas, hoy sí te pondré a respetar. Ven aquí, sas, toma, ahí tienes para que sientas el poder de la super quemadora de chalecos 4000. Jajaja, pero que manco, solo das puro amarillo pisando la escopeta, ni un tiro a la cabeza me das. Super macro 10 mil, activate. Listo, ven aquí, toma, sas en todos los cachetotes de burra que traes jajaja, para que aprendas a... Siente el poder de la super macro 10 mil, sas otra vez te reventé el casco mi loco, eres bien manco. Jajajajajajajajajajaja. Este tramposo trae algo, es imposible que me gane así de rápido, ojalá le bandeen la cuenta por feo. Jor callate jajaja, ni un brillo esté cara en alga, ahora yo soy el rey de los pvp. Acabemos con esto de una vez, este será tu fin. Sas en toda la cabezota, adiós cachetón jajajaja te humille, soy el gran ganador, soy el mejor uiiri. Alto ahí don Monduengo, queda usted en arresto por traficar hacks y comportamientos ilegales. Tiene derecho a guardar silencio. Jajaja fracasados, igual pronto saldré de prisión y me vengaré de ustedes. Callese y venga con nosotros si no quiere que le disparemos. Bueno, hagan lo que quieran, pero sus familias van a pagar por esto. Y si como sea, dale rápido. Súbete al auto y no intentes nada malo porque te dispararemos. Si si como sea, ya voy. Algún día saldré de la cárcel y cobraré venganza por esto. Hola chiquito, te llevaré para la cárcel porque te portaste muy mal. Oigan, espérenme imbéciles no me dejen aquí tirado, oigan, espérenme, falto yo. Noticia de última hora, acaban de capturar a alias Mondongo, el mayor traficante de hacks de todo Bermuda. Esta es una gran noticia para toda la comunidad. Recuerden jugar limpio y no usar esas cochinadas. El nivel se consigue practicando, no usando macro ni pendejadas que modifiquen el juego. Buenas noches. Si o si, jajaja, soy el mejor, nadie me gana, nadie me gana, o si o si, esto hay que celebrarlo, soy el mejor hacker de Free Fire, doy todo rojo, todo capa, pero que está pasando, porque se cerró sesión. Bueno no importa, voy a volver a entrar a mi cuenta a jugar unos pvp, joder, me acaban de banear, ya va el chorizo, ahora ya me quedé sin cuenta, tendré que empezar desde cero, voy a llorar, ya nunca más volveré a usar hacks, lo he perdido todo, soy bien payaso. Bueno pues ya fuera de bromas, no me han baneado ni nada, jamás usaría hacks como ciertas personas que dañan el juego. Ustedes saben de quien hablo xd. Bueno, pues cambiando de tema quería mostrarles estos regalitos que me mandó mi tío Garena, esta red facherito mi traje de vaquero no. Jajaja aparte que me mandaron esta escopeta amarilla que quema el chaleco bien sabroso y te manda para el lobby de un tiro xd. Y pues bueno, ya sé que no soy nadie influyente en esta comunidad, pero quisiera pedirles el favor de que salvemos Free Fire, no apoyen los hacks ni apoyen las cosas como esos programitas de pc que te hacen dar todo rojo, esas cosas solo dañan el juego y hace que sea re aburrido jugar, mejor vamonos a la isla de entrenamiento a comernos una salchipapa xd. Pues bueno ya me voy porque me dio hambre, adiós amigos, sludos del tío Subits, se les quiere. Gracias por ver el video.